Ahí está la imagen de la bella Antonella con su mamá Ivonne, con su papá Gerardo, siete años de lucha que valieron mucho la pena y que tuvieron la fortuna también de que el matinal, muy buenos días, también fuese parte de este gran sueño que hayan buscado tanto tiempo, ¿no? Sí, gracias a Dios se cumplieron muchos procesos dentro de nuestro matrimonio, de nuestra búsqueda que al final dio un fruto, una bendición muy hermosa que es mi hija. Y sobre todo el amor que hoy día seguimos luchando con mi señora. Era un sueño muy grande que ustedes tenían, que lucharon harto, como tú explicabas Ivonne. ¿Y qué significa hoy día tenerla? Ya tiene un año ocho. Y como tú dices, porque cuando las mamás quieren tener una guagua son mamás del corazón. Hoy día la tienen y ¿cómo les ha cambiado la vida? Cambió al 100% en todo, en el sentido de nosotros como pareja. Por ejemplo, antes nosotros salíamos y no importaba, salíamos. Como ahora no, porque vemos el tiempo, cómo está ella, el ánimo. A veces queremos salir, por ejemplo, y ella se queda dormida y ya está hilojada. Pero ha sido todo maravilloso con ella. Ella tiene una luz muy especial. Y aparte que es súper tranquilita. No, no la pude agarrar, anda por todos lados. Increíble. Oye, pero en todo caso, ¿alguna vez, me imagino que les pasó, de pensar y de proyectar, quizás nunca lo vamos a lograr? Sí, alguna vez se nos caímos. ¿Sí, no? Sí. Sobre todo después del primer intento que fue el negativo, fue como, o sea, una caída libre. Nosotros nos caímos de una. Porque nosotros sabíamos que había la posibilidad de que un 50 que sí, como un 50 que no. Pero cuando te dicen no, o sea, y la caída es terrible. Oye, y que, perdón, que hermoso como son los tiempos, porque la vida tiene eso, ¿no? Son, no sé si llamarle compensaciones o coincidencias, o yo le llamo diocidencias también. Tu mamá partió 24, con diferencia de unas 12 o 24 horas de la llegada de Antonella, ¿no? Sí. Ese fue justo el momento donde Antonella llegó tu vida. Sí, de hecho yo estaba a la visita con mi hermana. Mi mamá esperó, mi mamá tenía, estaba disrupción la noche. Mi mamá supuestamente no pasaba la noche y ella esperó que yo estuviera en la visita con mi hermana. Y ahí mi mamá partió. Ella en el fondo supo, dentro de lo mal que estaba, supo que la Antonella nació y respiró tranquila. Eso es lo que me ha dicho mi familia, porque yo no, 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 y ahí es el proceso. Pero saben que les tenemos una sorpresa, porque es ahí que ustedes estaban en el matinal, también habían otros invitados, otras invitadas. Ajá, y por lo mismo ellas vinieron a hablar del mismo tema, y de hecho una de ellas se enteró, ese día dijo, como que le hizo sentido, dijo, chuta, al parecer, yo ni siquiera lo sospechaba, pero al parecer tengo problemas de fertilidad. Les queremos dar un aplauso grande a la Mesa de Santa María y la Carolina Julio. ¡Buenísimo! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás Carolina? ¿Bien tú? ¡Felicidades! ¡Hola, Cristian! ¡Millones de bendiciones! ¡Aquí está Ivonne! ¡Por fin! ¡Hola, preciosa! ¡Felicidades! Porque ese día tú te enteraste, Ivonne, de que te regalaban la opción de una fertilización! ¡Venga, si quieres aquí! ¡Felicidades! Y hoy día, May, tú escuriste que tenías algún problema, y hoy día son todas mamás, y a todas les costó mucho. ¡Mucho! Así es. Sí, a mí en lo personal, hay un costo emocional tremendo, físico. Todos lo compartimos, ¿no es cierto? Podemos compartir ese costo. Hay un costo económico, que si bien ustedes no lo tenían, ¿no es cierto? En mi caso y en el caso de la May sí lo teníamos. Pero ¿sabéis que yo creo que además hay un costo como familiar? Porque aquí están todos metidos en el mismo rollo. O sea, está tu mamá todo el rato pendiente de que las cosas funcionen. Los amigos. Están los amigos, tus hermanos. Entonces, es súper complejo. Y claro, uno como que se siente un poco como, pucha, qué lata ser este motivo porque todos estén tristes. De desgastes familiar. ¿Cachayo, no? Porque es uno también, po. Y es complejo. Es complejo. ¿Sabes qué es lo bueno? Y es algo que le quiero... Ojalá recomendar a todas las mamitas que están luchando por ser mamá en este instante, a todas las mujeres que están luchando por ser mamitas, no desistan, no se agoten, no se cansen porque, de todas maneras, cuando pasa todo el proceso y tenemos a nuestros hijos en brazos, díganme que no se olvide a lo mejor. O sea, es maravilloso. Pasa algo mágico que hace que todas las dificultades y todo el sufrimiento y toda la soledad, que bien dice ella, porque uno lo vive muy solo a pesar de que tengas mucha gente pendiente, se olvida. Y la vida se te ilumina. Y yo le contaba a la Carola, yo en mi vida he sido más exitosa que cuando pude tener a mi Nico. Y hoy, yo soy mamá de dos. Y vos decía que en algún minuto estuvo a punto de desistir y dijo, ya, este es el último intento. A todos nos pasó, ¿eh? A todas nos pasó. A todas les pasó como que dijeron, ya, esta es la última oportunidad y ahí se dio. ¿Sabes lo que pasa? Que llega un minuto en que tú estás en esta dinámica y que estás tan contenta que cuando te dicen que no, tú decís, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Y es un desgaste emocional tremendo. En la noche es tremendo. Es como que todo el mundo se te... Como que el mundo se te viene encima. Pero en la mañana siguiente me pasaba que yo decía, ¿sabes qué? Esta, esta... Vamos de nuevo. No me la gana. Vamos de nuevo. ¿Cachai? Vamos de nuevo. Y claro, y en la noche siempre es como, no sé, algo pasa que uno como que desiste. Pero no, pues no se puede. Oye, quería, desde la vereda de la ignorancia igual, ¿qué se puede hacer para que ustedes, por ejemplo, en el caso de Ivonne y Gerardo tuvieron la fortuna de contar con el programa, ¿no? Ustedes a lo mejor con la condición económica. Pero hay mucha gente que está con una frustración muy grande porque no es tan fácil acceder, ¿no? No sé qué se está haciendo en esa materia o qué se puede hacer también, como para que más parejas puedan disfrutar de lo mismo. Mira, yo creo que lo primero es hablarlo tal como lo venimos hablando hace bastante tiempo, como lo ha hecho la Maca Tondró, como lo ha hecho Eduardo Fuente, como lo han hecho todos en el fondo, porque en la medida que uno hable del tema de la infertilidad, somos un país que estamos envejeciendo a pasos agigantados, ya no es un tema que somos las mujeres de 40 las que estamos teniendo problemas para tener hijos, sino es algo que está afectando a gente jóvenes, a parejas muy jóvenes. Yo estuve, bueno, la Carola creo que también ha estado muy comprometida con la corporación que hizo que ustedes tuvieran este tratamiento junto con TVN. Queremos ser padres. La Fundación Queremos Ser Padres. Y la verdad es que hay una burocracia tan grande y hay un abandono tan grande al tema de la fertilidad que, por lo que me contaba Patricia, ah, mira, yo justo la estoy viendo, estamos todos de aquel día. Es como en Dayabú, en 2013 era. Hubo muchos medicamentos que se compró en un gobierno que en otro gobierno se echaron a perder, no sé qué quedó de eso. Yo traté de dar la lucha por todas las parejas infértiles, pero la burocracia es tan grande, es tan difícil, es tan... la gente tiene poca empatía con esto de la infertilidad. ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? Ah, ¿qué le puede tocar a uno como mujer o a tu pareja? Yo, lo que hemos siempre conversado con Ivonne, dentro del núcleo que es nuestra familia, que hasta el día de hoy nosotros no le hemos ganado la infertilidad, teniendo a nuestro hijo aquí. ¿Sabes por qué? Porque yo tuve la suerte de tener ahora, hay mucha gente que no, y no va a poderlo lograr nunca. Exactamente. Mientras el Estado no reconozca a la infertilidad como una enfermedad, lamentablemente vamos, los que estamos aquí, vamos a seguir siendo infértiles. Se está haciendo dolor ahí, ¿no? Porque, ¿sabes por qué? Por todo lo que hablan, el costo emocional, el costo en dinero, el costo... Físico, psicológico. Físico, psicológico. Es durísimo, ¿no? Es tan grande, vives tan solo este proceso. La sociedad te ataca, porque te ataca. Porque no te ayuda. Te dicen, ah, pero es que, ¿cómo no voy a tener hijos? Y la presión de poder generar una familia, porque la sociedad te lo pide, es tan fuerte, pero no entienden esto. Pero te ataca muchas veces incluso porque te quieren, porque te quieren ver bien. Y te dicen, ah, pero ¿cómo no? No lo puedo entender. ¿Cuándo viene la guaguita? Yo aprendí de esto. En cosas sociales, siempre te tiras la talla. Espérate, ¿y no les pasó? Espérate, siga, sigue. Pero a su vez aprendí de esto. Y en esas reuniones sociales, cuando yo trataba de apartar el tema, terminamos hablando de este tema porque lo aprendí. Y la gente, oye, pero es que yo tenía un primo, oye, es que yo tengo una tía. Y empiezan a decir que hay más gente. Y hay mucha. Y eso les hace bien. Gerardo, ¿no les pasó tan bien que en un minuto, como que alguien hablaba de niños, y como así como, no hablemos así como, cuidado, cállate, porque, porque, como que la gente no quiere hablar delante de uno de sus hijos. Sí, como que, como que ellos se incomodan. Porque como uno no los tiene, como que ellos se incomodan. Y yo, yo cachaba que a mí me daba lata que se incomodaran los otros por mi culpa. Yo era como, o sea, yo soy la víctima. Todo el rato era como, me veían como víctima de esta infertilidad. A mí lo más triste que me pasó es que una gran amiga quedó embarazada y no me quiso contar nunca que estaba embarazada. Para no afectarme, claro. Para no afectarme porque, según ella, me iba a afectar si yo me enteraba que ella estaba embarazada. Y me pasó con mi hermano, que se puso a llorar para darme la noticia que estaba embarazada. A mí me pasó lo mismo, ¿y sabéis con quién? Con la Marcela y el Rafa. Marcela Bacareza. La Marcela Bacareza y el Rafa no me quisieron contar cuando estaba esperando guagua al Vicente, porque le daba lata en el fondo, porque, claro, yo era tanta mi lucha por ser mamá que ellos, sin luchar mucho, se habían quedado embarazada. Entonces, como que me fueron a contar a la casa como, pero como muy, claro, casi como con culpa. Y me dio pena eso. Es muy difícil que te inviten a los cumpleaños. Es muy difícil vivir las Navidades. Es difícil. Nosotros, nosotros nos apartábamos. Nosotros, nuestra Navidad eran nosotros dos. Pero qué bueno aprender que no hay que ser así, la gente que nos está viendo. Porque, claro, uno cree que empatizar significa no hablar del tema. Accionar desde la culpa. Todo lo contrario. Y yo les quiero preguntar a usted, ¿cómo se vive como pareja? ¿Se desgasta mucho la relación? ¿Une? ¿Cómo lo vivieron cada uno, Karola? No, pues súper desgastante, porque obviamente uno está como en este proceso. No es que uno le eche la culpa a la otra persona, de ninguna manera. Pero hay parejas que o se separan. O se fortalecen. O se fortalecen. Pero claro que es complicado y es complejo, porque además uno está con una bomba de hormona, que uno no se soporta ni uno mismo. Admiración absoluta en esto. Yo que lo viví de dentro, una admiración mucho más grande por ver cómo la mujer se lleva todo el peso de esto. Porque yo voy y dejo mi muestra, pero todo el peso te lo llevas tú, mujer. O sea, una admiración. O sea, la fortaleza nunca la ha tenido el hombre, a lo mejor de fuerza. Pero de todo lo otro, en los primeros tratamientos me levantó ella, a mí. Ojo con eso. Ojo con eso. Es que eso sucede, lo que tú decías, o las parejas o se empiezan a separar y empiezan a culparse uno a otro, que es un espiral al que no recomiendo meterse a ninguno, porque como lo hablábamos otras veces, la infertilidad es de los dos, no es de uno solo. O te fortaleces porque cuando tú estás débil, yo te apoyo y cuando yo estoy débil, me apoyas, claro. Y lo otro que es súper fuerte la palabra, infertilidad. Sí. Ah, dímelo a mí, que me lo dijiste en este programa y casi me muero, pero me ayudo, me ayudo. Pero ¿sabes por qué? A ver, yo, y esa cuestión, uno se lo dice porque, ¿sabes qué? Nadie te lo dice. Ni los doctores. Nadie te lo dice. Entonces, como que te tratan, no, mira, vamos a ver, hay que esperar un poquitito. Pero cuando a ti, cuando tú entiendes que pasas a ser una pareja infértil porque después de un año no te has embarazado, después de un año, ¿no es cierto?, cuando tú estás casada y quieres tener guagua, y no te embarazas, pasas a ser una pareja infértil. Así es. Sí. ¿Ya? Pero nadie te lo dice. Entonces, claro, es duro. Pero miren cómo están ustedes todos, bueno, la Mari, así de infértil. La Mari, así de infértil. Nosotros siempre tenemos a la media, Ivonne, a la Carola, todos contentos, de verdad, Gerardo. Felicidades por la Antonella que está exquisita. Exquisita. Daniel, ¿otra historia personal que nos trajiste hoy? Oye, agradezco tener la oportunidad de llevar esta historia linda a vuestras casas también. Y me quedo con las palabras de Gerardo, ¿ah? No se le ha ganado la infertilidad, ellos ni como pareja, ni nadie. Hay que hacer muchas cosas en cuanto a eso también y a tantos temas en nuestro país. Pero tengo regalos, como siempre, para Ivonne. El aplauso para Ivonne, para Antonella que está exquisita. Y también un cambio de look, si quieres, por ahí en Gira Next, para que vengas también, para que lo pasen bien, para que siga creciendo esta historia linda. Oye, invitemos a la gente a que no pasen los brazos a aquellas mujeres, a aquellas parejas que están luchando para ser mamitas. Hay varias alternativas, busquen medicinas alternativas que también ayudan y a los demás a ser más empáticos con el dolor de no poder ser padre. Muchas gracias, que les vaya muy, muy bien. Felicidades. Aplauso para todos. Gracias, Maquita. Maquita. Y ahora tenemos imágenes exclusivas.